El famoso actor Jalil Ibrahim Zeyan fue captado por la cámara en Arnabutco y el otro día. Zeyan, quien no dejó de responder las preguntas de los reporteros, habló de ser uno de los actores masculinos que mayor interacción recibió en las redes sociales. El famoso actor Jalil Ibrahim Zeyan, que recientemente participó en la producción llamada Kirli Sepeti, habló con los periodistas y explicó que estaba trabajando en el musical en el que compartirá el papel principal con Andes Uvas, y utilizó las siguientes declaraciones, yo tener ensayos vocales, por un lado actuación y por otro lado, canciones, viajamos entre los dos. Mi musical se estrenará muy pronto, y compartiré escenario con Andes Uvas en este musical. Teníamos buena energía, será mi primer musical. Al afirmar que su enfoque principal es la actuación, el famoso nombre dijo, he lanzado 4 o 5 canciones antes, pero son canciones que lancé por placer, me concentro en actuar. Me gusta hacer música lírica y compartirla con mi artista. Amigos, nuevas canciones vendrán después del Ramadán. Jalil Ibrahim Zeyan, uno de los actores masculinos que recibe más interacción en las redes sociales, respondió a las preguntas de los periodistas sobre el tema de la siguiente manera, significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo, esto me motiva y me hace feliz. Zeyan, de 41 años, preguntó, ¿hay alguien en tu vida? En respuesta a la pregunta, no, no hay nadie. Solo dijo, muchas gracias, llego tarde, hablamos más tarde.